...y tiene que ir a recoger su cola una a una, lo que quiere decir que lo cogeis... ...y lo lleváis hasta allí y volvéis con una bola, arrastrada, ¿vale? Y cada vez que estáis aquí, cambiáis... ...el aro para arrastrar la peluta... ...y la nota que estáis sinfónicamente con la peluta... ...no vale... ...no vale... ...no vale... ...ægredir... ¡Gracias! ¡Gracias! El objetivo del juego es traer la bola del objetivo de el objetivo de el objetivo del juego es traer la bola una a una a una una a una ¿Vale? Si se ahogó la bola la bola a una ¿Vale? Y el equipo gana el que coge una bola significa que si el equipo por ejemplo ha cogido ya todas las bolas de su alo ya puede ir a la bola ¿Certarános? ¡Certarános! ¡Alecate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!